Póngase cómodo, relájese, ajuste su volumen y prepárese a disfrutar el contenido. Porque a partir de este momento nos reunimos los narradores de América. Hablaremos directo y sin barrera, porque cuando el músculo duerme, la pasión no descansa. Señores, que ruede la bola. ¡Viene la negra grande de Colombia! ¡Colombia-Jersey, Colombia-Jersey, Estados Unidos! ¡M600! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué grandes del mundo! lo digo como lo pienso así me cuesta soy Esteban Jaramillo en Coordinadora Evolucionamos hoy nuestro sorter de clasificación de mercancía más moderno de Latinoamérica nos permite seguir construyendo junto a ti La Chiva TV Artistas, cultura turismo y entretenimiento con lo mejor del paisaje cultural cafetero La Chiva TV La Chiva TV La Chiva TV Llega la salsa a nuestro canal directo y sin barrera Salsa Maravillosa con Jairo Garzón 120 minutos con lo mejor de la música latina Viernes 6 a 8 de la noche Salsa Maravillosa Salsa Maravillosa con Jairo Garzón & Al final se b concurse la veal en la una para la música latina Directo y sin barrera, le damos la bienvenida a todos nuestros seguidores A la gente que toca la campanita en cualquier lugar del mundo En la mañana, en la tarde o en la noche Estamos contentos hoy con nuestro gran invitado Un hombre que si usted sintoniza la radio Inmediatamente oye sus primeras palabras, ya saben que es Que representa radio, conocimiento Hablar de la ley es hablar de la música Hablar de la buena radio Del conocimiento con el empresario, con el emprendedor Con el colega Y por supuesto con el amigo Mucha gente dice, ese amigo que yo no he podido conocer Pero que si lo tengo al hoy Y lo registro constantemente Muchas veces en la madrugada Abriendo el día Abriendo el paso radial De lo que pueda suceder en las ondas gerseanas Ley Martín Conocimiento de la música Cajita de música, claro que sí Con su voz particular Porque es una voz sello Así le identifico yo, una voz sello Y un colega nuestro Ley, le doy de una vez la bienvenida ¿Cómo estamos? Bienvenido a Directo y sin barril Y gracias por aceptar la invitación Bueno, muchas gracias Para mí es un honor Y lo digo de todo corazón Que hayas sido tú, Tato Que hayas tenido esta diferencia Me siento muy orgulloso Porque aparte de ser tu admirador Como mucha gente en Colombia Pues yo te voy a decir la verdad Cuando me hablaron de esta invitación Y me hablaron de Tato Sanén Yo dije, ese debe ser un mamador de gallo Un imitador de voz De los amigos míos Y ese debe ser Risa loca Algunas veces me están mamando de gallo Pero bueno, qué alegría Me siento muy complacido Muy orgulloso Qué bien, Lacey Aquí tomamos el peir Aquí pasamos agradable Porque hacemos nota distinta Es más tocar ese ser humano Que hay en ese cuerpo y alma Y le doy mil y mil gracias Por estar, compartir Sacar de su tiempo Desde su hogar Para estar con nosotros Hoy está el maravilloso Jairo Garzón De los narradores de América Orlando Salazar De los comentaristas de América Periodista del departamento de Richaralda Nuestro gerente y productor Don Leonardo Prieto Muy curioso Haciendo ya ejercicios Ya lo notamos más talladito Monseñor Nuestro productor en Buenos Aires, Argentina Es Andrés Aní Montoya Jairo Ahí tenemos a Ley Ahí tenemos un hombre de radio De la música Y compañero nuestro ¿Qué tal Jairito? Abramos el micrófono Jairito Para ya conectarnos Hola Don Ley Un abrazo Un orgullo tenerlo acá en nuestro programa Como salsero que somos Además nos gusta bailar Como usted la bailaba Por ahí en la década del 70 Cuando empezó haciendo bandados Cuando empezó haciendo años 60 Bueno, 60 De zapato de charol El queso que llamamos En el Valle del Cauca Un abrazo Ley Y por qué le picó Lo de la salsa Aunque Ya más adelante Le preguntaremos Si entró la salsa Por Barranquilla Por Buenaventura Por Cali Como dice mucha gente Pero le mandamos un abrazo Maestro Ley Bueno, mi querido embajador De la salsa maravillosa Jairo Es un placer saludarte También mi admiración Porque Primero yo soy salsero Después soy cualquier cosa Es mi pasión La salsa Como cosa curiosa A mí primero me gustó Fue la ranchera Porque era lo que le gustaba A mi padre En mi casa había un radiocito En la época Tú sabes Y se escuchaba Era lo que mi papá quería Entonces Empezó a gustarme Fue Antonio Avilar Miguel Acevedo Mejía Oh Palabras mayores Eso fue Mi comienzo musical Muy bien Don Orlando Salazar Un abrazo Bienvenido a estas Ventanitas de directo Y sin barrera Con los narradores Y comentaristas de América ¿Cómo andamos? Qué gusto Muy bien Por fortuna Gracias a Dios Un saludo muy especial Para Jairo Para Leonardo Por supuesto Para usted Y para nuestro invitado No se tacto Compañeros Si estamos frente A un locutor musical A un productor Un empresario Un compositor Un actor de televisión Un bailarino Un generador de ideas Pero lo que sí sabemos Un artista Un artista Un artista Un artista Un artista Su fascinante historia En los medios de comunicación Comenzó comprando Una caja de cigarrillos Para nadie más Y nada menos Que el señor Que finalmente Lo puso Con el aplativo De ley Martín Un artista Un artista Un saludo Un gusto Conocerlo Don Ley Martín a quien escuchamos pero no conocía personalmente Hombre, muchas gracias muy amable de todas esas cosas que ustedes dicen yo no soy nada, yo lo que he sido una persona que he aprovechado el momento así como como cuando me colocaron a hacer un mandado para buscar unos cidarrillos aproveché el momento que Dios me puso y así ha sido todas las cosas de mi vida eso hablaremos más adelante Don Leonardo Prieto no le estamos oyendo Leito a ver que pasa para que se conecte con su salud ahora si buenas tardes fue entre 3 y arranque como diríamos en las transmisiones de radio de hace unos 20 años 1, 2, 3 un honor para directo y sin barrera tener a Leite Martin yo fui el de la imitación del Tato yo quiero agregar a lo que dijo Orlando y a todo eso que mencionó nuestro compañero Orlando Salazar que Leite Martin es también padrino de bautizo y de nada menos y nada más que el Gran Combo de Puerto Rico la persona que está aquí con nosotros el invitado es el padrino de bautizo del Gran Combo con el eslogan la Universidad de la Salsa el Gran Combo se conoce así gracias a nuestro invitado de verdad que es un orgullo para nosotros Leite Martin en directo y sin barrera bienvenido hombre muchísimas gracias muy amables y recordarme eso que ha sido el acontecimiento quizá más grande de mi vida porque yo sentía una profunda admiración por el maestro Rafael Intier por su carrera por sus logros y que él me haya escuchado esa iniciativa que también fue circunstancial como el paquete de cigarrillos y todas las cosas que yo he hecho pues para mí fue un honor bautizar al Gran Combo como la Universidad de la Salsa Buenas tardes de habla de Puerto Rico pero tienes esa voz clarita Rafa quería saludarte sí estaba haciendo gárgaras con clavo de canela le creo le creo bueno quería saludar a mi padrino y esperando a ver dónde me va a matar la cuenta para pagarle mi querido padrino Rafael Intier gracias mi hermano no hay dinero con que pagar eso porque sabes que a mí una vez Rafa te cuento que una vez el maestro Intier porque él es una persona exageradamente seria una vez me dijo que cuánto podría ser o de qué manera podríamos arreglar esa situación de haberle colocado el slogan del Gran Combo y yo le dije maestro esa es la única deuda que usted jamás podrá pagar porque eso no tiene precio es un regalo es un regalo yo me acuerdo de Lane también porque si le ponemos un African look tiene la barba y usted se acuerda de esta música que decía hola amigos bienvenidos sí 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 en la televisión está está a gramilla alta oye pero ustedes son cosas serias sí 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 cuando estás a gramilla alta que no utilizaba no utilizaba peines y no el ganchito ese de los tres sí la época de los tres dientes exactamente exactamente ley por dónde entra la salsa porque hay hay muchas versiones Cali Buenaventura o Barranquilla bueno yo hasta hasta donde conozco es Buenaventura porque coincide que cuando a mí me comienza a gustar la salsa a mí me llamó poderosamente la atención un personaje que le decían Peregoyo entonces llegaban discos y tal supe que él tenía algo que ver con Buenaventura y comencé a interesarme en el tema porque en Barranquilla había un personaje que acaba de fallecer Michi Sarmiento tenía un conjunto que comenzó a imitar todos los discos de Nueva York o sea grabó el Pumcumbele la música de Richie Ray en disco fuente y su competencia era Peregoyo y su combo era de Buenaventura yo comencé a averiguar allí y el trabajo no lo hizo ningún medio de comunicación sencillamente eran los los que trabajaban en esas embarcaciones comenzaron a traer esa música y por lo menos en Barranquilla la comercializaban porque la radio no estaba interesada en promoverla entonces aquí hay unos sitios que le llaman los estaderos son unas cantinas aquí le llaman estaderos y entonces esos sitios empezaron a comprar esa música y esta gente siguió trayendo para para ganarse un billete extra los capitanes de barco el auxiliar el cocinero toda esa gente traía música y se la vendían a estos estaderos que tenían unos enormes aparatos que se llaman los pick-up que hay más de dos mil en Barranquilla desde hace cincuenta sesenta años entonces por ahí se comenzó a difundir pero yo tengo yo tengo el conocimiento que es por Buenaventura eso es lo que yo tengo claro que fue por Buenaventura y en Barranquilla comenzaron a hacerlo también pero recuerden que aquí nuestro puerto no es tan generoso como el de Buenaventura entonces después empezaron a traerlo ya por avión gente que se dedicaba a ir a buscar esa música a Nueva York la traía para comercializarla entonces queda claro Jairo por Buenaventura por Buenaventura usted que tiene su salsa maravillosa es muy bueno porque mucha gente pregunta yo soy salsero también a mí me gusta la salsa me gustan esas voces que da el ritmo de la salsa porque son voces agudas sonoras penetrantes y hay tantos pero tantos cantantes ¿cuál es el que más le ha sorprendido Ley? ¿cuál es el que el de su gusto el que lo atrajo el que lo cautivó? bueno quizás no sea el mejor porque es que escoger un cantante en la salsa es completamente no casi imposible porque es que son muchos de hecho hay canciones que están pegando ahora que no se alcanzó a colocar en aquella época por eso es que mucha gente dice oye que la salsa se estancó no porque no alcanzaron a colocar tanta cosa buena que había a mí toda mi vida he sido un admirador de Cheo Feliciano ese es mi salsero aunque son muchas las voces pero ese es el que más me me llega al alma y es lo que más escucho siempre yo tengo toda la colección en Spotify tengo lo porque digo voy a sacar Spotify de Yo Cuba más que todo me gusta lo de él en la época de Yo Cuba ¿la Pachaca? en España no en la época de Yo Cuba tenía una voz fresca era un muchachito de 18 años de edad y bueno a mí me fascinaba y esos arreglos de Yo Cuba que no eran ningunos arreglos era una música espontánea lo de Yo Cuba era yo recuerdo una vez hablando con Cheo le decía Cheo ven acá ¿cómo hiciste tú para grabar esos éxitos de Yo Cuba como Macorina como La Cita El Cachondeja y todo eso y él me dijo nosotros nos metíamos en marihuanao al estudio después de 3 de la mañana y todo eso lo inventábamos ahí era música inventada y grabada en vivo por eso admiro tanto el talento del sexteto de Yo Cuba sí llama la atención lo de Yo Cuba para complementar antes de que cae Orlando es que la inspiración aparte de la orquesta era que no tenía vientos lo único que había era el vibráfono que sonaba espectacular y que puso a bailar a más de uno nos puso a bailar a más de uno todavía lo bailamos y a qué ritmo se adelantó a esa salsa a esa salsa brava Yo Cuba con el vibráfono sin vientos oye que con Yo Cuba sucede muchas cosas casi insólitas primero eran seis de las cuales tres eran cantantes era un sexteto entonces Cheo Feliciano Jimmy Sabater era el percusionista porque Cheo tocaba bongó y campana y y el que canta Mujer Divina hombre se me escapa un nombre tan maravilloso Willy Willy Torres eran los tres cantantes pero eran seis entonces cómo explica uno y segundo la percusión más completa que tuvo el movimiento antes de llamarse salsa lo tuvo Yo Cuba que tenía una percusión Jimmy Sabater es un genio eso fue superado ya en la época de la salsa cuando ya se llamó salsa por la orquesta de Ray Barreto que estuvo en Las Congas Barreto en el Timbalo Areste Vilató y en el bongó a Roberto no este muchacho tocó con todo el mundo oye me estoy poniendo viejo ya se me olvida uno de los bongoceros más importantes que ha dado la historia por encima de Roena y todo el mundo bueno ahorita me acuerdo oye qué tristeza no por darme un personaje tan querido pero bueno ellos tres eran la percusión de Barreto en los años 60 y que de hecho cuando los llaman a la España va Barreto y Vilató pero no llevan a ay Dios mío y es cuando colocan a Roberto Roberto Ley para quienes no profundizamos mucho en el tema de la música en qué rango cómo está catalogada la salsa de Colombia frente a esas grandes agrupaciones y frente a otros países la mayoría de ellos centroamericanos se me escapaba Mongo Santa María el maestro no no él es famoso hasta tuvo orquesta estuvo con Tito Puente toda la trayectoria fue un gocero bueno después me acordaré yo sé que me acuerdo ahorita porque es un hombre muy famoso bueno pero un gocero estuvo con Tito Puente ahí le dicen el dandy pero bueno bueno continuemos yo sé que ahorita lo voy a recordar dale le complemento la pregunta maestro frente al ranking Colombia cómo se encuentra en su salsa frente al universo de la salsa que básicamente la dominan los centroamericanos Cuba República Dominicana etcétera nuestra salsa es muy bien catalogada muy bien rankeada por supuesto hablar de del grupo Nietzsche no lo ubica como colombiano grupo Nietzsche lo ubica como uno de los mejores grupos y bien constituido por su disciplina por su talento por su creatividad el maestro Jairo Varela si estamos en el top Colombia aparece registrada como maestro teniendo una de las bandas más importantes del mundo maestro nos aporta aquí nuestro productor Dandy Rodríguez Johnny Rodríguez Johnny Rodríguez el dandy el dandy con gocero de los bravos él fue uno de los creadores de la típica 73 claro el dandy tuvo un Tito Puente bueno un hombre grande maestro yo quiero preguntarle bueno usted nos cuenta que uno de sus favoritos o el máximo es el mismo del maestro del maestro Jerry Rivas uno de mis favoritos es Héctor Labó a quien usted tuvo la oportunidad de traer a Colombia varias veces pero quisiera preguntarle por esa tercera y última vez que fue en el 86 en el estadio Romelio Martínez con Peter Conde Rodríguez bueno con el hermano Rubén Blades Roberto Blades que significó para usted traer a un grande de la salsa como Héctor Labó más que traerlo y siendo un hombre tan talentoso me gustó de todos los que vinieron pues en ese momento vino Celia vino Oscar de León Andy Montañez Pete el Conde Rodríguez el mismo Rafa y Mercado lo que más me gustó de la posición de Héctor Labó cuando decidió venir fue en un acto de solidaridad que a mí estos labores no me cobró porque yo había tenido un incidente con Rubén Blades de un dinero y cuando yo los llamé a ellos pues mi caballito de batalla fue decirle estoy en la inmunda estoy quebrado tuve que hipotecar mi casa la voy a perder si me pueden ayudar me ayudan sabré agradecerlo y todos incluyendo a Celia nadie me cobró fue que hubo tanto dinero en ese espectáculo que terminamos encerrados en la habitación de Celia en el hotel y tiramos la plata como si fuéramos mafiosos eso llegaba era en bolsa de saco de fiques en esa época y había tanto dinero que tuvimos que repartirlo porque yo no podía quedar con eso era mucha plata yo saqué mi hipoteca y repartí al resto pero es mejor que no me hubieran cobrado yo estuviera multimillonario porque repartimos solidarios y esa anécdota de que pasó con Rubén porque ese quiebre que fue noticia si si no Rubén Blades es uno de los artistas que yo más admiro yo a él lo admiro es un personaje que le dio un respiro a la salsa cuando ya estaba en agonía por allá en los mediados de los 70 la salsa estaba en agonía entonces él apareció con unas letras era la misma era el mismo modelo cubano en la parte musical pero él le agregó la letra le puso letra se convirtió en un cronista era como un periodista que cantaba algo así o un contador de cuentos que cantaba y eso y eso cautivó a mucha gente pero mi situación con Rubén no fue planeada es que en el momento en que yo hablo con Rubén cosa que no puedo lograr ahora Blades es multi arquibillonario en dólares y es un hombre muy poderoso muy rico y quizás una persona como yo no tenga cómo llegar donde él no tengo cómo pero en esa época él era un muchacho que estaba en ese tiempo pues la estrella era estos labos la estrella era hecho feliciano y yo tenía una gran amistad con todos y él veía mis movimientos veía que Rápido y Mercado me quería mucho que Pacheco conmigo era muy especial que Celia me invitaba a su casa entonces Rubén se daba cuenta de eso porque en ese tiempo él él aprovecha una oportunidad que en la Fania había que hacer un álbum homenaje a Tito Rodríguez y luego que son las cosas antes ya Rubén había visto que la situación entre Willy Colón y Héctor Lavoe era insostenible porque Willy es exageradamente disciplinado y Héctor Lavoe era tremendo sollado hasta que Willy se cansó entonces Rubén Blades había entregado una canción en el álbum El Bueno el mal y el feo una canción que se titula El Cazanguero para que la cantara Héctor Lavoe Héctor Lavoe no sabía ni siquiera qué significaba la cazanga entonces decía cómo voy a cantar lo que yo no sé qué es la cazanga es lo que le llamamos acá en la costa no sé allá la mariamulata el ave esa negra que se mete en la cocina y tiene el pico bien fuerte y se roba el arroz la carne es un ave negra aquí le llamamos mariamulata en la costa en todas partes de América lo hay allá le llaman la cazanga entonces Rubén Blades hizo un disco llamado El Cazanguero que es un espantapájaro entonces Héctor dijo que él se negaba a cantar ese disco Rubén que era el autor le propuso a Willy y lo grabó lo mismo pasó con Faria un artista no me acuerdo si fue no recuerdo el nombre de quien era el que falló en el álbum homenaje a Tito Rodríguez y nos apareció y Rubén como hacía coro y él era el mensajero de Faria estaba siempre ahí como tiburón en boca y arco esperando entonces vio esa oportunidad y le propuso a Luis Ramírez que él podía cantar a los muchachos de Belén por eso es que él no está en los créditos en el álbum no aparece el nombre Rubén Blades le digo bueno ya que estamos sobre el tiempo y está amaneciendo mete la voz ahí y la metió y fue el único tema que pegó yo me convertí yo me convertí en un fanático de Rubén entonces él tuvo problemas con Faria porque él era el único que reclamaba o sea lo demás no lo demás a estos labores tú le daban un poquito de cocaína y con eso arreglaban el problema era el sindicalista pues claro al Cheo le daban un tabaco de marihuana y resolvían pero Rubén Blades exigía facturas tipo muy disciplinado pero cuando empezó a pedir factura este Jerry Masucci que manejaba la parte financiera con su hermano y con y con Víctor Gallo le pusieron la queja a Rafa y Mercado que era el que hacía los conciertos y dijeron oh este tipo aquí tenemos un guerrillero aquí tengo un problema bueno entonces comenzaron los pugilantes y tal y a a Rubén lo apartaron un poco inclusive cuando hizo plástico y perro navaja Rubén Blades se rebeldiza porque un grupo que se llama la palatería en España de Caco Senante vendió tres millones de copias siendo ellos unos copiones imagínense nada más tres millones entonces Rubén Blades se enteró y comenzó a exigir que le liquidaran la cuenta entonces en el momento en que yo llego a hablar con Rubén en el momento ese crítico a él a él le liquidan plástico y le liquidan Pedro Navaja y le dieron 500 dólares 500 dólares en ese tiempo estaba 50 pesos recuerdo el dólar entonces él se molestó la afania también se molestó y lo botaron él después que graba con Willy Colón a él lo botan él no se retiró fue en el momento en que yo llegué a hablar con él entonces yo fui su pañito de lágrimas Rubén Blades estaba ni para una hamburguesa en la inmunda pobre pobre llevado vivía en un apartamentico me invitó a ese apartamento no había silla recuerdo que duramos seis horas hablando y no me pudo brindar un refresco porque no tenía con qué seis horas sin tomar agua hablando eso sí hablamos de todo yo conservo esa entrevista que va a salir publicada en mi libro bueno ahí él me dice a mí ahí anda bien el problema él me dice a mí imagínate que Rafi me cerró el paso eso sí todo lo cumplió en esa época 1986 me dijo me cerraron el paso me voy me voy me voy a especializar porque ya no estoy haciendo nada aquí me voy a especializar en en derecho internacional en en Harvard y de ahí me voy a Hollywood porque aspiro a hacer cine y después de ahí me voy a Panamá que voy a aspirar a la presidencia pero lo dijo todo lo dijo antes de que pasara y todo lo cumplió entonces y todo lo tiene grabado para mí fue muy triste si yo clave lo conservo esa grabación para mí fue muy triste que que veo ese pobre hombre en la inmunda como dice entonces yo le digo tengo una idea porque es que el oficio mío créanme Dios me dio un don que yo 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 parto un balín con un soplo ese es un don que Dios me dio literalmente yo te invento para ver que tiene por dentro por sobre la marcha yo te voy a inventar entonces le dije Rubén tengo una idea ahora que estás quebrado entiende este acababa de hacer serie solar apenas lo estaba organizando yo fui al ensayo entonces le dije ¿por qué no vamos a Colombia y hacemos una alianza estratégica? tú pones lo que sabes hacer y yo pongo lo que Dios sabe hacer yo me encargo de hacerlo y tú te encargas de cantar y vamos con serie solar y así arrancamos y lo hicimos y él me dijo a mí ¿y tú ibas a hacer qué? ¿cómo? oiga mira mire quién llegó ahí mire quién llegó ahí es que me quiero mi querido le quiero presentar uno de los integrantes de la FAN y aún están del relato con habla hispana es el espectacular Jorge Eliezer Campuzano aquí en directo en Marrera no hombre ustedes me están mamando gallo usted es lo que tiene no 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 este es original este es hijo de vulga con todos los créditos en la radio ahora sí ahora sí puedo decir mamá estoy triunfando oye oye el mamá estoy triunfando fue el primer disco que yo anuncié en radio para que sepas Azucena ¿te acuerdas de Azucena de Noel Petro? Azucena linda Azucena Azucena linda es correcto el programa que llamaba su correspondencia musical en el año 60 como decía como rezaba la presentación para recortar el al señor Gustavo Sanir en la vereda de yo toco y en como se llama y Chambipal y Chambipal para complacerlo con un en poses de occidente en poses poses de occidente de Buga 860 kilocitros 10 kilovatios de potencia yo leía todo que estaba en un calle no decía improvisar canta Noel Petro Azucena y un día le conté le conté y decía y decía eso que acaba de decir ley que es muy simpático oye mamá tú es triunfante ley un abrazo yo tengo yo tengo yo tengo muy buenos amigos en Buga yo tengo un amigo que es como un hermano mío que es el doctor John Harold Suárez claro el senador el senador yo he ido un gran alcalde él fue alcalde dos veces yo he ido yo he ido a Buga dos veces porque yo he querido cristalizar el sueño de un señor yo creo que él murió un sacerdote que tenía el sueño de hacer el parque bíblico más grande del mundo entonces yo me metí en ese sueño creo que va a ser la única cosa que yo voy a fracasar no sé si lo hagamos pero son 14 hectáreas de un parque en vivo o sea con obras de teatro muy lindo allá en Buga lo que hagas lo que hagas por el otro día hablábamos de John Farro porque lo tenemos candidato para invitarlo para hablar más que de la parte política porque no nos interesa sino la parte social y la parte deportiva para hacer muchas cosas porque John Harold Suárez ha hecho hasta ahora muchísimas cosas deportivas ¿cómo se llama? afuera de eventos ha hecho escenarios deportivos bellísimos pero no el parque lineal el parque lineal es una fantasía pero yo te saqué del tema y la verdad es una delicia escucharte porque yo creo que aquí todos los que estamos estamos como dicen uno con la boca cerrada también oye igual como decían las mamás se pusieron lelos se pusieron lelos oyendo a ley pero me llamó la atención me llamó la atención eso porque es del segundo artista grande que yo escucho yo escuché también el otro día a Juanes contar una historia similar pero la contó directamente él dice que llegó a Los Ángeles donde un amigo que le dijo no, no no puedes pagar hotel no tienes con qué pagar hotel llega aquí a mi apartamento es un apartamento muy pequeño y el amigo le ofreció pues lo que le podía ofrecer que era un sofá y Juanes dice que fue el sueño más delicioso que durmió en un sofá con una gratitud enorme con alguien que en Los Ángeles le abrió las puertas de su casa y lo que tú dices es una manera de decirle a Blades a el doctor Blades de decirle mire usted está fracasado hermano vamos a lanzar lo que usted sabía hacer que es cantar y lo que yo sé lo que tú sabías hacer que era promoverlo traerlo a Colombia y promoverlo esa fue la la interrupción antes de que de que te cortáramos el viaje no, gracias por el día cierto no, él y yo habíamos tenido pues unos contactos no tan profundos en la oficina de Raffi Mercado yo tuve la dicha que gocé del aprecio de Raffi a Raffi le encantaba hablar conmigo no sé por qué era un tipo millonario era él era el segundo de Don King en la época y después se convirtió en el empresario más grande que hacía el festival de la salsa de Nueva York durante 20 años consecutivos yo a él le caí muy bien y Rubén se daba cuenta de todo eso pero nos hicimos amigos yo fui solidario cuando Raffi Mercado inclusive abogué por él y Raffi Mercado no, no, no nada, nada lo sacaron bueno entonces él pasó al sello de Electra que fue donde hizo el padre Antonio y él me invitó a la grabación yo estuve en la grabación donde está el Monaguillo Andrés decisiones y todo ese tema y allí comenzamos a hablar y decidimos hacer una alianza se llama porque yo no tengo yo nunca he tenido plaza yo siempre he tenido son amigos y me meto por aquí y por acá y disfruto lo que hago bueno entonces cuadramos yo hablé con el gerente de Copa acá en Barranquilla y nos dio los tiquetes trajimos y Rubén Blades en esa fecha cosa que él no sabe que yo sé que nunca lo he dicho va en mi libro lo voy a decir ahora a él le salió el llamado de la corte para para reclamar sus derechos de sus obras el lunes y el domingo estaba conmigo y no alcanzaba a llegar a la cita a las 10 por eso me abandonó y se fue y me dejó tirado y yo quedé quebrado entonces por eso que yo digo con Rubén Blades vuelvo a admirarlo pero con él no hay que hablar de plata hay que admirarlo o sea al final no se lo hizo no se presentó contigo se fue porque es que a él le llegó la comunicación en esa época le llegó estándole en Bogotá que yo gracias a Dios yo nunca he sido empresario yo lo que soy es emprendedor entonces yo hablé con Julio Sánchez Cristi con Nano Pombo para que la presentación fuera la primera a Bogotá llegando a Nueva York a Bogotá el viernes y le dije a Julio Sánchez Cristi págale tú mismo porque yo no sé de esto pero no me voy a meter en un problema él le pagó 5 mil dólares fue lo que le pagaron a 50 pesos 5 por 2 dije es increíble es baratísimo entonces yo le dije yo hago Barranquilla y un amigo de los Chuster de Cartagena cogió Cartagena entonces sería viernes Bogotá jueves Bogotá porque este Nano Pombo quería hacerlo viernes sábado yo y domingo Cartagena y se iba el lunes pero a él le llega el llamado de la corte le llega para que tenga que estar el lunes a las 10 eso lo supe yo después que él se fue yo nunca lo he dicho porque no había la oportunidad por eso yo me enteré fue muchos años después y él llegó a la corte y rescató su canción lo que sí le doy gracias a Dios es que el hombre está multimillonario con los derechos de Plático y Pedro Navaja que son millones de dólares rescató el hombre por la bendición de Dios Ley vamos a hablar de millones comercialmente aquí en Dirección de San Parra por favor nuestros clientes sí claro para no desentonar mi querido Ley vamos con Andrés Sarín Montoya en la parte comercial ya venimos con Ley Martín nuestro gran amigo hombre de radio promotor hombre que promueve ¿sabes cuál sería el título de tanto creativo ¿sabes cuál sería el título? yo le daría a Ley más que todo lo que ha dicho que es una maravilla un creativo que estos genios son creativos son una maravilla hermano gente que tiene que tiene la pimienta y no que están y que tiene el ángel y que tiene ese ángel muy bien cariño vamos con esta pauta comercial ya regresamos amigos de Directo y sin barrio que bien te quede ese traje aunque eres hueso hueso navajo nena chachacha si quiere gozar flaco toca su chacha flaco flaco toca chacha oye que rico a mí me gusta chacha un abrazo un abrazo En coordinadora evolucionamos Hoy nuestro sorter de clasificación de mercancía más moderno de Latinoamérica Nos permite seguir construyendo junto a ti La Chiva TV Artistas, cultura, turismo y entretenimiento Con lo mejor del paisaje cultural cafetero La Chiva TV La Chiva TV Hay un solo idioma en el mundo El fútbol Y en directo y sin barrera Con el internacional Giovanni García Mundo Fútbol Mundo Fútbol En nuestro canal a través de YouTube y Facebook Live Mundo Fútbol El verdadero idioma universal Con el internacional Giovanni García En directo y sin barrera En directo y sin barrera Todos los lunes El internacional Giovanni García Tiene una cita con usted En Mundo Fútbol Mundo Fútbol El espacio de los lunes Con el internacional Giovanni García En directo y sin barrera En directo y sin barrera Hace tanto tiempo no te veo Pero tantas ganas hay en mí De sentir tus brisas perfumadas Y de mirar tu cielo azul añil Aunque hay mares en el mundo entero En tus playas De los miembros De la junta de Saico Gracias a Dios Claro que me valieron Pues de las canciones mías Me valieron El ser una persona Porque en los reglamentos Hay casos excepcionales Como por ejemplo Si el Tato Sanín Decide cantar Componer una canción Saico está en la obligación Lo mismo que Aureli Porque son personajes públicos Entonces Saico Les da el derecho A formar parte De los miembros De la junta de Saico Yo tengo una canción Lo que se le llaman Canciones únicas Que pegó en muchas partes De América Latina Y llegó a más de 400 mil copias Que fue La Palomita Gonzalo Sánchez Gonzalo Sánchez Pero tiene 11 versiones En Honduras En México En Puerto Rico En Nueva York Alberto Barro Lo grabó también ahora Con su homenaje a la salsa Y por eso Saico decidió Entonces También gracias a Dios Soy No compositor Sino me eligieron en Saico Porque compuse algunas canciones Lo que pasa es que Bueno Se necesita hacer también Lo que yo decía Un creativo Para sentarse a componer Y dar uno más De dos frases Y sobre todo Que tengan sentido No es fácil Eso no es fácil El otro día contábamos La historia De La pollera colorada ¿No? La canción ¿Cómo se llama? El relleno de un disco El relleno de un disco A ver que tienen ahí A ver para ver que tienes ahí Y pues el relleno del disco Y chopper El himno de Colombia Y el himno de Colombia ¿Cuál ha sido el tema musical ¿Cuál ha sido el tema musical para ustedes? Digamos Dentro de toda la música De todo lo que está hecho musicalmente De lo que ha oído De lo que ha visto El tema musical ¿Qué más lo ha llenado usted? Bueno La salsa tiene dos facetas La salsa para el bailador Que era Con un contenido más musical Que lírico Que fue Hasta el año 75 Cuando apareció Rubén Bladen Y de ahí viene otra etapa Que es de Rubén Bladen Adelante Entonces En mi opinión La canción de salsa Más importante Para En mi opinión personal Es Pedro Navaja De Rubén Bladen Es una Es una crónica Es una crónica Es Es como Como Yo recuerdo que cuando Rubén Cuando venía conmigo Me dijo Necesito que me consigan una cita Con Gabriel García Marquez Yo no tenía como llegar A donde García Marquez Pero Ernestico Macaulán Era Muy amigo Del viejo Guillo Marín Porque su hijo Andaba con nosotros Y entonces Por el viejo Guillo Logramos que Este García Marquez Nos atendiera en Cartagena Entonces yo fui a hacer El favor a Rubén Bladen Porque Rubén Bladen Me dijo Yo quiero hablar Con García Marquez Es una de las condiciones Amistosas Yo fui a Cartagena Y entonces Esperábamos como 5 minutos Ahí Entonces el celador Llegó Y bueno ya Este El señor García Marquez Dice que lo puede atender Pero por aquí Por la Por la Por la ventanita Por la ventanita Cuando vio al hijo de Guillo Y a Macaulán Nos hizo pasar Ah sí Bueno Fue cortico Y yo le dije Bueno Rubén Bladen Quiere hablar con usted Entonces García Marquez Nos dijo ¿Y ese quién es? Yo empecé a cantar Plástico Pedro Navarra Y entonces Dice Ah ese es el desconocido Más conocido Del cual me han hablado Digo El desconocido Más conocido Y yo le dije Ese mensaje A Rubén Yo le dije No El dijo Que tú Que tú eras El desconocido Más conocido Es una anécdota Muy bonita De ser Y pudieron Contactarse Sí Pudieron tener Ese contacto De ellos O por lo menos El mensaje Le llegó A García Marquez O yo fui Personalmente Ah ya 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 Él nos atendió En Cartagena Él estaba viviendo En Cartagena En el año Ochenta y pico Ochenta y seis Por ahí Ochenta y cinco Y yo fui a Cartagena Con Con Ernesto Macaulán Y él nos recibió Pero cortico Cortico Y es porque Vio al hijo de Guillo Pero por mí no Él nos hizo pasar Pero así Así como quien dice Váyase rápido Entonces hay una puerta En el umbral Porque era un portón grande Una casa bonita En el laguito Y entonces Digo Digo no no ¿Quién es este? No sabía quién era Rodan Blanco Maestro Maestro Inclusive En ese En ese En ese tema De De Pedro Navaja Dice Como en una novela De Kafka El borracho rodó Por el callón Y en ninguna novela Aparece pedacito De Kafka No porque Él se refiere Él se refiere En la obra de Kafka Él se refiere A lo insólito Porque es que Kafka Es lo insólito Es que Kafka Él compara Al borracho Con la obra de Kafka Porque Es insólito Que tú veas Un hombre Que se convierte De pronto En un insecto Sí, sí La metamorfosis Exacto Es una cosa insólita Entonces Por eso Es por lo insólito No es por más nada Y él quiso Hacerle Paso una cachetada A los Seudo intelectuales Dice Ay, yo soy un Maraquero Mira Te estoy hablando De Frank Kafka De esos De esos De esos compositores Y grandes De la salsa Que usted hubiese Querido conocer De la vieja guardia Sobre todo Los cubanos Maestro Ley Que usted hubiese Querido entrevistar Y de pronto Que ver el sueño No, yo los que quise conocer Los conocía todos Yo quise conocer El que yo más admiro Se llama Tite Curiel Alonso El maestro Tite Y tuve la dicha De hablar con él También conservo Esas grabaciones El tipo Es una Es una Como una biblia O sea La forma De cómo compuso Esas canciones Me contó La historia De Margarita Así que Oh Margarita Él me dijo Estábamos nosotros Ahí en el Yauco En la parada 25 En la parada 15 En San Juan Y entonces Él me dice Mira Aquel almacén Que tú ves allá Me señaló Ahí Estaba la prostituta Que estaba Quitándose Las lentejuelas Borrachas Y Eso hay que hacer No Porque ella Fue un gringo Que llegó Que la enamoró Por un día Y le regaló Un traje De lentejuela La emborrachó Le hizo el amor Y después Se fue Y la dejó Ahí Sin plata Y con lentejuela Oye A propósito Ley tiene que ver Con la radio deportiva En Barranquilla Bueno Barranquilla ha sido Radio deportiva Ha tenido Solamente el nacimiento De muchas cosas Pero entiendo Ley Que El nombre Te lo acomoda Mucho Un narrador deportivo Para mí Después de haber sido Sergio ¿No? Es Ley Martín ¿Sí? Sí claro ¿O cómo bien? Sergio Sergio y Roger Ah bueno Roger que era Para mí Yo le debo Mi carrera Al deporte Porque aquí yo llegué Yo llegué De mi barrio En el año 71 No 72 Yo llegué A la calle 72 ¿Y tu barrio Era cuál Ley? Barrio Lucero Era un barrio Donde había más venta De marihuana Que tiendas Y gracias a Dios Y gracias a Dios No gracias a Dios Nunca me interesó eso Y yo llegué Yo llegué A la 72 Con el propósito De Con un pañito Eso rojo Limpiar los vidrios De los carros Esa era mi intención Yo tenía Trece años Catorce No recuerdo Y entonces Ellos salen Salen dos cabellones Salen del segundo piso Y me confundieron a mí Me dieron Me pusieron la moneda Hay apelado Compra los Luquis Y nos los llevó Ya tú sabes dónde Pero fue que se equivocaron Yo no era Yo tenía dos opciones Robarme la plata Entonces yo Cómo me iba a robar una plata Si yo vengo de un barrio Donde yo estaba huyendo De tanta maldad Entonces ellos dijeron No, no Yo voy a comprar los cigarrillos No sé quiénes son ellos Entonces pregunté A los meseros del sitio Porque eso estaba En un segundo piso Abajo de una refresquería Y me dijeron No, esos son los locos De Caracol Es allá Ese es Sergio y Roger Imagínate Entonces yo subí Y encontré un mundo maravilloso Porque yo era bailarín De cabaret de mala muerte Yo bailaba En los estaderos Y recogía plata Con un sombrero Con la calle de la hoja Y todo Sí, yo No, yo recogía plata No, no, no La calle de la hoja El paso de la calle de la hoja La tigreta Y todo Sí, claro Yo era bailarín Oído lo bueno Yo era buen bailarín Y entonces cuando llego ahí Encuentro ese mundo de la radio Y allí Yo tengo Dios me ha premiado Con un don Que yo donde llegue Y luego rara vez Tengo un enemigo Yo tengo Es un amigo Yo le caí bien a Roger Le caí bien a Sergio Y me convertí En la mano derecha De Sergio Que era el director De Radio Reloj De la época Porque él hacía comercial El narrador El narrador Era Roger Era Roger En ese tiempo Por serio Mamá Rabá Entonces ahí Nos hicimos amigos Y yo le empecé A dar ideas Siendo un niño Yo veía Yo veía que El locutor De la madrugada Ponía salsa El de la tarde Ponía ranchera El del otro Ponía salsa Entonces yo le dije Mira que hacer A mí se me ocurre Porque yo no te hago Una hoja de canciones Y unificamos todo Y que sea una emisora Que tenga un criterio Yo un niño De 13 años Y a él le gustó Y ahí comenzó Mi carrera Yo hacía la lista De los locutores En esa época Hoy se llama Programador Ahí comenzó Mi carrera O sea que si uno Le dice a usted Martín Orozco Sánchez Usted ya no entiende Maestro Ley No, lo que pasa Es que Pasa un fenómeno En esa época Sergio me pregunta A mí Sergio me pregunta Ven acá pelado ¿Tú cómo te llamas? Y yo tú sabes Todo es El pelado pobre Este No, yo me llamo Martín Orozco Entonces me dijo Ese nombre es muy corroncho Entonces Roger dijo Vamos Vamos a ponerle el nombre Oye hay tres manes Que están de moda Este Dean Martin Sammy Davis Jr. Y Fran Sinatra Vamos a ponerle Ley Martin A este man Ahí comenzó la cosa Entonces ha pasado el tiempo Y yo a mí Un día Que tiene hoy 22 años Le dije yo Papi ¿Por qué no te pones Ley Martin? Y me dice No, porque soy muy corroncho Mejor Martín Alejandro Orozco Al final ¿Corroncho es qué ley? ¿Corroncho es qué? Corroncho acá es campesino Un campesino Correcto No campesino O sea, no es campesino Campesino No, no Como el jíbaro Como el jíbaro Puerto Rico Es correcto Un hombre de campo Un hombre analfabeta Y tal Le dicen corroncho Porque campesino Un campesino Puede ser curso Pero al que analfabeta Le dicen corroncho Ley Y entonces ahí De 13 años Con programación Con Roger Que era un Personaje Y Sergio indiscutiblemente Dos figuras Bueno Mucho más Roger Que Sergio en ese momento Claro Que Roger era La estrella Roger no fue Porque no quiso No fue porque no quiso Roger amó a Barranquilla Tanto Que cuando tuvo posibilidades Prefindó siempre Su Barranquilla Del alma Y Roger fue Fue eso Lo más grande Una voz bellísima Y de margen Y cómo se da El siguiente paso O sea Cómo empiezan A quedar sus tiempos En ese mundo maravilloso Que fue ilustrante Para usted Y usted encontró Que tenía idea Porque no es fácil Decir Venga Vamos a hacer una programación O yo le hago Porque la palabra Que utilizaste Yo le hago la lista Y en la lista Supongo que combinaba La ranchera El tango El bolero La salsa No No Puse Fue pura música De la época Los J Balvin De la época Pastor López Nelson Enrique Lavillo Los Melódicos Juan Piña Por ahí me fui Bien bailable Ah ok Bueno Cómo se da Que ese muchacho Que hace la lista De esas Canciones De esos temas musicales Empieza Empieza A engancharse De tal manera Hasta que un día No sé Qué pasó después La emisora le dice Venga Vamos a hacer un contrato También yo le pago ¿Cómo es el siguiente paso? Cuando ya Cuando ya yo pude Ser contratado Yo duré varios años Ahí porque era menor de edad Cuando ya cumplí 17 años 18 Ahí mismo en Caracol Entonces A mí me ofrecieron Un contrato Ya como Programador oficial Pero Yo era como Especie de director Porque yo Era el que tomaba Las decisiones Sergio me dejaba Actuar O sea No fue egoísta Conmigo Todo me lo permitía Y un día Cometí el error De mi vida En Caracol Mi primer error Porque a mí me han Botado 8 veces De Caracol Yo Llegó Jimmy Llegó Jimmy Salcedo a Barranquilla Estaba de moda Jimmy Estaba pegado Y entonces Llegó a Barranquilla Y yo he cogido Sin permiso De la empresa Cogí el Transmóvil De Caracol El que cogían Para las narraciones Del ciclismo Y eso Y me he llevado A Jimmy Salcedo Para varios sitios De Barranquilla Manejando yo Me botaron Al día siguiente Hola Leito Leito ¿Todavía baila Salsa? No, no, no No, no Ni sombra No, no Yo soy una persona Más dedicada A criar A mi nieto Sigo Soy muy de mi casa Yo casi no salgo Yo Al sol lo saludo Creo que Como una vez A la semana Yo no salgo A nada Porque todo lo hago Desde mi casa Yo tengo estudio aquí Tengo todo Y el programa De Caracol Lo origino De No, no baile Hombre Se fue Sí, aprovechamos También para lamentar El sensible fallecimiento De Paquito Guzmán Que pasara mucho tiempo Al lado del conjunto Cachana ¿Conoció a Paquito Guzmán? Vea, Paquito Guzmán Hay cosas que la gente No sabe Paquito Guzmán Fue El que Identificó Los coros Del Gran Combo Durante 30 años Consecutivos Imagínate Y fue el cantante Estelar De Cachana De Yoekijano Era tan bueno Que cuando se fue Del grupo Yoekijano Digo Bueno, ahora voy a cantar yo Yoekijano era timbalerito No timbalero Sino tocaba el timbalito En esa época Decidió cantar Cuando Paquito Guzmán Se fue Esa era una voz Única Así que él cantaba En tono tan alto Que con el tiempo Él mismo No daba el tono de él Si no escucha la canción Esa que se llama Este Eh 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 Cinco Cinco No, no La que canta con Yoekijano Yo soy el son cubano El tono El tono que él de ahí No lo volvió a repetir El tono demasiado alto Querido amigo Quisiera Esa es una vaina Fuera de serie Ese Paquito Guzmán El que canta Pero Ley Es que Ha sido El estilo Ley De los cantantes de Salsa Tener mucho registro A la hora de cantar Recordemos a Tito Así es Tito Tito Gómez Esa es Voces de Occidente Un bailarín En Cali El famoso El Tosco También falleció El Tosco Sí, sí, sí En Cali Ley Martí Le tocó la época De Huatuzzi De Aparo Arrebato Aparo Arrebato De Evelio Carabalí Que eran los bailarines De Cali de la época ¿No, Ley? No, porque Es que en la época En que yo era bailarín Yo era un vago O sea Yo no tenía en cuenta Yo solo sé Que yo salía Con mi sombrerito A recoger Menudo Aunque nunca tuve necesidad De trabajar A mí y mi padre Me educaron Pero yo quería Tener unos centavos Y yo salía a bailar Pero nunca Nunca me fingí en nadie Yo salía a los míos Y yo por lo general Andaba solo Yo me encontraba Salsa Salsa silvestre Eh Pero no vango Ley Y esa caracterización De Jimmy Salcedo Fue muy compleja Como actor También fue casualidad Que mi vida Está llena De puras casualidades Eh Aquí vinieron A buscar a Joe Arroyo Para que contara su vida Y entonces Joe Arroyo Como tenía bastantes Problemas de salud En esa época Él le dijo A los productores De RCN Vea ¿Quieren saber de mí? Busquen a Leymar Él sabe más que yo De mí Porque somos amigos De infancia Entonces Vinieron a mi casa Y yo empecé A mostrar cosas Fotos De la orquesta La protesta Yo tenía Una cantidad de cosas Y entre las cosas Que yo tenía Ellos se dieron cuenta Que yo tenía Una revista Que se llama Se llamaba Hits Que era La competencia de semana En esa época Y de Antena De Antena Exacto Entonces Allí a mí me hacen Una entrevista Donde me confunden Con Jimmy Salcedo Y ellos me decían Oye ¿Por qué tú te pareces A Jimmy en esa época? Nosotros te podemos Poner una peluca Y yo le dije No Yo hice Con el Joe Arroyo Hice la Colombia All Star Y ellos no sabían Que era la Colombia All Star Entonces buscamos En YouTube Y ahí estaban Los conciertos Donde cantó Joe Arroyo Piper Pimienta Entonces ellos dijeron ¿Tú no das permiso Para meter eso En la En el libreto? Yo le dije No Pues si eso no es mío Soy ustedes Métanlo Entonces Ellos me dicen Y si nosotros Hacemos un casting Entonces me pusieron Una peluca Vinieron Porque ellos estaban Grabando en Marraquilla En esa época El primer capítulo De Ibarroyo Y créanme Que de ahí para adelante La historia cambió Porque metieron La Colombia All Star Metieron el Joe de Jimmy Todo eso no estaba En el libreto Entonces metieron eso Y ellos me dieron Bueno tú Si quieres Puedes hacer aquí Te podemos hacer Como un capítulo Donde Joe se presenta En el show de Jimmy Pero cuando empezaron A ver la historia La Colombia All Star Y una cantidad de cosas Yo terminé haciendo 55 capítulos Y yo nada más iba a hacer Uno Por eso fue casualidad La Colombia All Star ¿Fue qué? Yo lo vi tal vez O lo vi tal vez En Nueva York En el Madison Que cantó Pipe No Esa fue una imitación De lo que yo hice En el año En el año 79 En el año 79 A mí se me ocurrió La idea De llamar A Joe de Arroyo A Fruco A Joe de Madrid A Piper Pimienta Wilson Saoco Los verdaderos Grandes músicos Jimmy Salcedo Yo los reuní En Bogotá Entonces hablé Con Jimmy Y Jimmy me dijo Yo no te doy plata Yo te los presento En mi show Y yo te ayudo En la idea Te acompaño Como músico Pero si me tocas Gratis En el show de Jimmy Yo no soy dueño De nada Hicimos el show Allí Y después fue Que una persona En Cali Se copió eso Porque había grabado Una canción En estudio Simulando público Con Piper Pimienta Que se llama Cañaveral Y lo anunció Como Colombia del Estar Pero Colombia del Estar Fue esta Ahí se estaba el Joe Tú lo buscas en Youtube Y ahí está Colombia del Estar Canta el Joe Canta Juan Piña Piper Pimienta Wilson Saoco Y Jairo Ligazales Eran los mejores De la época Fruco en el bajo Joe de Madrid En el piano En esa época Yo conocía A Jairo Varela Yo tengo fotos Donde Jairo Varela Flaquito Flaquito Llegó allá Al ensayo Que fue En Manricura En el año 79 Y me preguntó ¿Quién organizaste? Y yo Yo traigo unas canciones Para dárselas A Joe de Madrid Que era la estrella De la época Era el director De la Philly Entonces yo le di a Joe de Madrid Mira Joe Hay un señor Que está preguntando por ti Que quiere Darte unas canciones Y Y él contestó Con grosería Y no lo dio Pero yo me hice Amigo De Jairo Varela Y esa amistad Duró Hasta su muerte Fue un buen año El 9 de diciembre Jairo Varela Cumpliría 72 años Es correcto El tema Que más le gusta De Nietzsche Maestro Leic No Este Este que es una rechera Este que es una rechera Pero más Mucho más Y mucho más Duele más Sí Duele más Las mujeres Están de moda Ahí en esta orquesta No era tan Tan tropical Sino un poquitico Salsera Yo decidí Llamar a Juan Piña Para que cantara El emigrante latino Ahí está Esa es la delantera Que estábamos viendo Ahorita No propiamente Era Jorge Eliezer Torres No Era Con el gordo Con el gordo Enjumea Es correcto Hubo escándalo En esa época Demanda Y yo aproveché eso Eso fue un ingenio mío Para Para llamar público Y tal Juan Piña se puso de moda Antonio El Vilar Era el autor De la canción Entonces que iba a demandar Entonces que la policía Que los abogados Y yo dije Vamos a llamar a Juan Piña Para que dispara Aquí ese disco Fue exitoso Tengo una pregunta Le gustaba todo el berrinche ¿No? Le gustaba el berrinche Salía de la casa Donde estaba fumando marihuana Por todos lados El barrio El barrio El barrio Esta pregunta Sí Esta pregunta Maestro Ley Se han presentado Soneros grandes En el mundo El caso Por ejemplo De Cano Estremera El caso De De Cándido Favre Y de Gilberto Santa Rosa ¿Con cuál de ellos Se quedan? No Yo me quedo Con uno Que usted no nombró Yo me quedo Con Ismael Rivera Ismael Rivera El sonero mayor Casi todos Lo invitaban a él No, porque es que La gente La gente quizá Los que no son especialistas Él no El problema con Ismael No eran las letras Era Su voz Era un instrumento La forma La forma Como él Irreverentemente Se le metía A los coros Eso nada más Lo hacía él Que después Lo copió Cano Estremera Pero Ribera Era el original Él fue el primero Que hizo De su En las caras lindas Él hace 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 la guitarra Que después Lo copió Rubén Blades ¿Cómo era eso? ¿Cómo era eso? ¿Cómo es? Que él Con su voz Hacía Los instrumentos Por ejemplo Se le metía Como si fuera Un instrumento Eso no es normal Eso no es normal Cualquiera Cree que pasa Pero eso nada más Lo hacen los soneros Los soneros Pues ley Hombre Quisiéramos Chalar muchísimo Más tiempo No Tato no Yo tengo Una última He indicado Premia En direct No queremos abusar de nuestro amigo Leibar con él no hay problema faltan miles y miles de capítulos podemos hacer el segundo tiempo ojalá me hagan un segundo tiempo para mí se lo digo y lo digo de corazón no es un falso estar con el Tato lo digo de corazón con el Tato y con Jorge Eliezer para mí es un honor lo digo y puedo gritarlo gracias hermano, gracias por lo que nos toca muchas gracias hombre pero mira una cosa yo creo que él está entrenándose aquí porque ahora viene a las 12 de la noche y agarra el caracol y a las 2 de la mañana y habla con Juan Manuel hasta las 3 de la mañana de lo bello y lo divino hasta las 3 de la mañana no sé hasta qué hora que es un espectáculo Juan Manuel, no es sino darle cuerda y ahí a mí me pasa un fenómeno con Juan Manuel Serna cuando cuando a mí me metieron al proyecto Caracol me llamó para este proyecto yo lo primero que pedí fue llamar a Juan Manuel Serna y él como como dice a él nada más hay que apoyarlo yo nada más le digo maestro ¿quién inventó el palillo? por ejemplo y empieza a contar una historia todo ese hombre es genial es genial tú sabes tú sabes tú sabes para cerrar porque es que es interesantismo Tato lo conoce Juan Manuel Serna es un personajazo es un hombre súper inteligente en el año 72 se grabaron unas promociones de presentación para los Juegos Olímpicos en Múnich en Todelar pues aquí a Todelar en esa época Todelar me llamaron hay un señor que está llamando y dice que oiga respeten el alemán que la pronunciación que le pusieron a eso no es la pronunciación del Múnich que no sé qué y tal el teléfono del señor es este yo lo llamé yo soy profesor estudié en Alemania y soy profesor de idiomas y tal bueno vino a la oficina y comuniqué con Antonio Pardo con las personas y resumiendo el tema Juan dio la pronunciación correcta cómo se pronunciaba y cómo se decía pues ahí si no lo entendió ni el pu ahí si la cosa se complicó del todo le digo yo a Juan oiga y por qué no y por qué no cambiamos y lo dice lo más fácil posible y dice ¿cómo sería lo más fácil posible? no lo más castizo pues dígale Múnich no más lea lo que no está escrito don Antonio que le diga Múnich ahí comenzó la amistad con Serna porque es una persona lo que dice hable del palillo y él te va a investigar investiga la raíz del árbol que dio el palillo hace 200 años y perdón y perdón para terminar esa parte de Juan Manuel yo una vez le pregunté sobre la huella digital porque es que yo soy el que le pongo los temas el tipo es un genio es un genio es un genio no tiene nada escrito yo le dije maestro ¿por qué no nos habla de la huella digital? y me dijo una sola cosa que nunca olvido me dijo duró media hora hablando y dijo las cebras ninguna ninguna raya de las cebras se parece a otra ni a ninguna otra cebra esa es la huella digital de esos animales imagínense qué maravilla qué colofón no qué colofón la última la última mía maestro ley ¿por qué Álvaro Ruiz nos privó de su voz en la ley contra el AMPA? yo terminé siendo un gran amigo cuando yo fui porque él tenía razón yo fui fuimos Jairo Pava y yo yo era control en esa época comenzaba pues después que di mis pasos y tal yo fui aspirando con Jairo Pava que trabajaba conmigo en Radio Reloj aspirábamos a formar parte del elenco que estaban buscando gente entonces había una cola grande Jairo Pava ya primero que yo entró y entonces cuando salió salió portándose la mano coronel entra ahí contra la rampa tal tremenda voz Jairo Pava cuando entré yo me pusieron a hacer el libreto cuando terminó me dijo usted no sirve pero para nada nada yo oye pero tengo una oportunidad tengo una oportunidad no porque es que yo no tengo buena voz yo tengo una voz mala Gosaín y yo estamos compitiendo hay otro más Wayman Wayman Gosaín o volando viejo me sacó me sacó pero como lo decía yo Jorge y creo que esta no la podemos cambiar es una voz fácil de identificar es una voz es una marca Ley Martín está hablando su disfonía su voz medio ahogada pero es una marca ese es Ley Martín ya sabe uno y sabe y sabe porque yo sabe porque yo comencé a hablar gracias gracias a a Roger eso se lo debo a Roger en esa época este bueno imagínate yo era más niño si así hablo como un bebé en esa época era como un mico entonces yo le daba algunas ideas a ellos yo decía cosas para que ellos las dijeran en Radio Reloj en esa época entonces Roger me jalaba y me decía dilo tú dilo tú así comencé a hablar porque yo decía tantas barbaridades que terminaban gustando por ejemplo yo le puse un eslogan a Radio Reloj en esa época la pantera musical de Barranquilla y saqué el rugido del cine metro fui al cine metro y grabé el rugido en esa época que era rudimentaria cuando yo llevé esa idea yo se la llevé a Roger y a Serio pero Roger dijo no 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 se me mentira tú y lo tú entonces yo hablaba en los programas deportivos de Roger era la estrella en esa época entonces yo hablaba en el programa de Roger él me dejaba hablar cuando yo hablaba de música señores una última Jairito no simplemente agradecerle agradecerle al gran Leigh Martín y ya me parece que quedó ya sembrado el segundo capítulo el segundo el segundo hit con este hombre hablando ya de las letras del libro que va a escribir lo metemos en la familia directa y sin barrera esta también conmigo cuenta conmigo cuenta porque todavía no lo creo yo estoy muy orgulloso muy feliz me siento muy feliz no no se puede quedar en esta nómina mire que hasta hasta lo saludó Rafael y fíjese que bueno eso fue una una delicia un abrazo Leigh gracias bueno un abrazo para Leigh muchas gracias muchas gracias Airo muchas gracias bueno maestro gracias maestro bueno señores muchas gracias gracias maestro Oh, the shark Babe Has such teeth, dear And he shows Them Pearly white Just a Jackknife Has old Mac Heath, babe And he keeps it Out of sight You know when that Shark bites With them teeth, dear Scarlet billows Start to spread Fancy gloves Oh, wears on Mackey, babe So there's Never, ever A trace of red Por la esquina Del viejo barrio Lo vi pasar Cántala conmigo Con el tumbao Que tienen los guapos Al caminar Las manos Siempre en los bolsillos De su gaba Pa' que no sepan En cual de ellas Lleva el puñal Usa un sombrero De ala ancha De medio lado Y zapatillas Por si hay problemas Salir volao Lentes oscuros Lentes oscuros Pa' que no sepan Que está mirando Y un diente de oro Que cuando ríen Se ve brillando Como a tres cuadras De aquella esquina Una mujer Va recorriendo La acera entera Por quinta vez Y en un saco Aventra y se da un trago Para olvidar Que el día está flojo Y no hay clientes Pa' trabajar Un carro pasa Muy despacito Por la avenida No tiene marcas Pero sabemos Que es policía Pedro Navaja Las manos Siempre dentro Al gaba Mira y sonríe Y el diente de oro Vuelve a brillar Mientras camina Pasa la vista De esquina a esquina No se ve un alma Está desierta Toda la avenida Cuando de pronto Esa mujer Sale del saguá Y Pedro Navaja Aprieta un puño De drogaba Mira pa' un lado Mira pa'l otro Y no ve a nadie Y a la carrera Pero sin ruido Cruza la calle Y mientras tanto En la otra acera Va la mujer Refunfuñando Pues no hizo pesos Con que comer Mientras camina Del viejo abrigo Saca un revólver Esa mujer Iba a guardarlo En su cartera Pa' que no estorbe Un 38 Smith & Wesson Del especial Que carga encima Pa' que la libre De todo mal Y Pedro Navaja Puñale y mano Le fue pa' encima El diente de oro Iba alumbrando Tua la avenida Mientras reía El puñal Un día Sin compasión Cuando de pronto Sonó un disparo Como un cañón Y Pedro Navaja Cayó en la acera Mientras veía A la mujer Que revolvera en mano Y de muerte Y herida Ahí le decía Yo que pensaba Hoy no es mi día Estoy salado Pero Pedro Navaja Tú estás peor No estás en nada Y créanme Que aunque hubo ruido Nadie salió Tuvo curiosos Tuvo preguntas Nadie lloró Solo un borracho Con los dos cuerpos Se tropezó Cogió el revólver El puñal Los pesos Y se marchó Y tropezando Se fue cantando Desafinar El coro Que aquí les traje Y del mensaje De mi canción Que dijo mi Dios La vida De las sorpresas Sorpresas Te da la vida Ay Dios La vida te da sorpresas Sorpresas Te da la vida Ay Dios Pedro Navaja Matón de esquina Quien a hierro mata A hierro termina La vida te da sorpresas Sorpresas Te da la vida Ay Dios Valiente pescador Palanzuelo que tiraste En vez de una sardina A un tiburón Engancharte La vida te da sorpresas Sorpresas Te da la vida Ay Dios Que te da Y que te da En la acera Que te da Y que te da Si la vida Se verá La vida te da sorpresas Sorpresas Te da la vida Ay Dios Y todo lo que sube Vaca Pregúntale a Pedro Navaja Luis Peri Cortés Luis Peri Cortés La vida te da Sorpresas 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 Te da la vida Ay Dios Ocho millones de historias Tiene la ciudad De Nueva York La vida te da sorpresas Sorpresas Te da la vida Ay Dios Como me decía mi abuelita Que el que de último ríe Se ríe mejor La vida te da sorpresas Sorpresas Te da la vida Ay Dios Cuando la mandan el destino Dicen que no lo cambian Ni el más bravo Si naciste pa' amarte Yo del cielo Te caí los clavos La vida te da sorpresas Sorpresas Te da la vida Ay Dios Cuidado en la zayda Cuidado camarada Que el que no corre Vuela Nacido de Nueva York Dos personas Solo encontradas Esta madrugada Los hermos y vidas De la mañana Cuidado야맨 Con laiana Con Sc miss Si naciste Disfun Tipo Lave T компании 事情 Cuidado 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 mez